Hola, hola papá, 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 ocurre un problema Papá ¿Qué pasó? ¿No me vives que no hay internet? Sí Perdón Además una lista al CDA para que sean sus ídolos El miércoles se la sala de prensa al CDA con la presencia de Lígola, Fulio, 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 Valola y un capital roja Lanzando el truco, un saludo, un saludo Un pedazo de andares, un pedazo de andares ¿Qué vas a poner este aquí? ¿Qué te gasté el internet, papá? ¿No en serio? Sí, te lo gasté en serio ¿Dónde, bueno, son canciones, relatos de los mejores goles de los... Estaba, estaba, estaba viendo series sunderes ¿Qué series que no me terminaba de ver? Pero, pero, perdón La gracia de ser periodista de trabajar en un departamento de prensa es que todos los días son distintos que uno parte de cero, uno llega en la mañana, recibe un tema y se va a reportear Ya mañana, no tengo idea que usted me va a tocar hacer, aquí el mañana siempre es una sorpresa, y eso es lo que lo hace atractivo el ser periodista de trabajar en un departamento de prensa que trabajamos finalmente con noticias, que es un rubro extraño pero es bastante entretenido ¿Dónde está la tapa de aquí? Está, está por ahí No, búscala Búscala, búscala hasta partido ¿Está enojado? Claro que estoy enojado, pues, weón Puede, si voy a jugar en internet, bueno, no tengo, por algo lo contraté, weón ¿Dónde está la otra? Ah, está ahí, por ahí ¿La tapa? ¿Dónde? Ahí está ahí, está donde la que doblaste justo cuando ve, dónde está ¿Dónde está? ¿Ya buscas la tapa? Ya va, va ¿Y buscaste en el, en el... No, búscame en la tapa, mamá La cuestión del clóset En cuatro días, igual, te gastaste la web en internet, weón Pero, pero es que yo soy joven No, pero no me cae nada con un guay aquí Yo soy joven, necesito ver mis cosas Búscala también, te lo vas Ya va, va Ahí lo encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!